Hola, ¿cómo están? De ese lado, buen día para todos los que todavía no nos vieron, buen jueves para todos. Bueno, nueva prueba semanal por el presupuesto en la casa más famosa del mundo y de una que nos metemos a verla. Lo único que te pido es que le pongas un like a este video y después te voy a pedir un comentario. La branga, estuvo buenísima la prueba, quédense a verla porque posta estuvo muy, muy buena, me encantó la verdad. Bueno, la vamos a ver. Comienza así, la líder de la semana, Paloma, explicándola cómo será. El desafío de esta semana será armar un rompecabezas gigante lo más rápido posible. 200 globos colgados. Ahí está, 200 globos colgados y tienen que armar un rompecabezas. 48 tendrán en su interior un vale que les permitirá agarrar una pieza del rompecabezas y colocarlas. Cada uno contará con un casco con un pincho gigante. Deberán salir de a uno por vez, explotar un globo si este cae un vale amarillo. De no encontrar el vale, deberán volver de la zona de partida para habilitar a que el siguiente. Solo el participante en encontrar el último vale será el encargado de terminar de armar el rompecabezas. Una pieza de modo de guía. Bueno, ahí estaba la explicación, lo repaso. Van a estar en fila, cada uno tiene un casco, ¿ven que están ahí en el suelo? Un casco con un pincho, básicamente. El pincho está arriba del casco y ellos tienen que pinchar el globo. Y del globo pueden caer papelitos o puede caer como un tiquecito dorado. Ese ticket habilita a buscar las piezas para armar el rompecabezas que estaba acá arriba. Mío, bueno, esas son las piezas. Ellos no tienen que ir armándolos, solamente tienen que tirar las piezas adentro del rectángulo. Y luego, la última persona que encuentre el último tiquecito es quien sola va a armar el rompecabezas. Obviamente que los otros pueden ayudar, pero solo mediante palabras, no físicamente a acomodar las piezas. Así que, bueno, espero que se haya entendido y vamos a ver cómo comenzaba. Claro, los globos estaban altos, a los que no son tan altos se les complicó un poquito. Mirá, así comenzaba la nueva prueba semanal. Perdón, respecto al tiempo, como siempre está en la caja de cristal, el tiempo empieza a correr cuando ellas empiezan y termina cuando terminaban el rompecabezas. El tiempo límite está en la caja de cristal, se revela el domingo. ¿De acuerdo el orden? Dale, sí. ¿Cómo haya quedado? Tenemos que chocar las manos, ¿no? Sí. Corre, corre, corre. Comienza. ¿Por ahí no? 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 Rápido, se fue. Ahí. Nada, dale. Nada. No sé. Se está, se está. Ves, ahí está. Había globos, 48 globos solo tenían tickets, 48 piezas obviamente el rompecabezas, y el resto no eran, 200 globos, eh. 200 globos tenían que reventar. Dale, dale, dale. Como un rinoceronte, hacerlo. Rinoceronte. Puedo que quiera. ¿Puedo cambiar? Atrás, mirá. Ahí está, tenelo, tenelo. Pará, no ese. Mirá. ¡Ay, el primo! Le costaba mucho. A Furia no pudo. Cuando pasaba cierto tiempo, eran hermanos, hacía un conteo y ahí cambiaban de jugador. ¡Muiche, manzana! Pero no lo miren. El azul que está abajo. Claro, la clave está en no mirarlo. Porque si lo miraban, el pinche que era bien recto, se iba para atrás y lo cabeceaban con el casco al globo. Es difícil, en serio. Está el boludo y te regalaron cosas. Sí, manzana, dale. Ahí está. Allá, allá. Pará, Inicio. Ahí encontró Vale, ves, agarró Vale, dejó el Vale y retiró la pieza y la dejan ahí. Bien, Darío, eh. Metió un cabezazo ahí a los Martín Palermo, el es que es fanático de Palermo. ¡Darío, Darío! ¡Darío, Darío! Fijate que está. Dale, Cata, dale. ¿Qué es Cata? Este tiene pieza. Al lado del caño, Cata. Es que no veo, chicos. Ahí está, no lo tenés que ver. No lo tenés que ver. Dale para arriba, dale para arriba. Claro, no hay que ver, esa es la clave. ¡Bien! Ahí va. No tenía, mira a Bauti. Y Cata iba girando, ¿viste? Es que va a ver. Bauti, como parece. Ahí cayó el golden ticket, iba a decir, el ticketcito dorado. Tira la pieza. Bien, Nico. Es difícil. No, 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 es difícil. Dale, dale, Eva. Somos re caracoles, dice Cata. Pero después le agarraron la mano, van a ver el ritmo que agarraron después. Dale, Eva. Dale. Más fuerte. Fuerte. Bueno, ahí Joe también que iba. Bueno, vamos, vamos, con más partes, claro que sí. Sigue, sigue esto. Nos seguimos divirtiendo. Parte 2. A ver, ¿cómo siguen los chicos? Lo vemos. Bien, el Big Ari que también participaba. Bueno, el chino. Mete cabezazo, manzana. Eso, más energía. Ahí va. Le costó mucha manzana. Darío quedé full, Darío, eh. Metía cabezazo y encontraba ticket. Va Bauti. Flor, muy bien también, eh. Bien, bien, Flor, bien. Le agarramos la mano. Sí, le agarraron la mano, lo dijo Cata. Le agarraron la mano, pinchaban, pinchaban, pinchaban. Nada, nada, nada. Dale, no llegan a Dios. Vamos, Vir. Ah, un insulto también. Pero, por favor. Ay, qué brillante que es esto. Pero tenía las tetas fuera. La puedo acomodar. Ya, las tetas se me salen, chicos. No pasa nada, amor. No pasa nada, le dice el Big Ari. No, ahí abajo. El azul este, mirando a mí. Ah, tengo las tetas. Ahí, ahí, de costadito. De Palermo. Yo creo que sea más fácil. No, no, no. Sí, está bien, está bien, está bien. Dale. Un camino indicado. Sí, sí, ya está. Volve por el camino. ¡Ah! 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 A ver, Furia. Una de las que más le costó, Furia. La primera, bueno, nosotros vamos recortando para hacerlo más dinámico, pero la primera vez tuvo mucho tiempo. Ahí va. Le agarraron la técnica, es cabezazo. ¡Ah! Sí, sí, sí. ¡Ah! Hacen uno de esos, por favor. Es dar un cabezazo. Mirá. ¡Oh! No daría una cosa de locos. Sí, sí. Yo todavía no voy a arreglar. Bueno, mejor que trabaje. ¿Para qué? A lo loco o a la otra. Un cabezazo. Así, así, así. ¡Tené capo! 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 ¡Encontró, encontró! ¡Ajustense bien el campo! ¡Flor muy bien también! ¡Muy bien! ¡Pau! ¡Mirá, no hace falta que la ajustes! ¡Nada! ¡Nada! ¡Hay que volver por acá! ¡También! ¡Vuelve! ¡Por el camino! Le agarraron la mano a los chicos, ¿eh? Es acá. Yo estoy atrás tuyo. ¡Nada! Nada, nada. Sí, sí. No, a ver si todavía no... ¡Dale eso! ¡No te la ajustás, hijo! ¡Vamos, Ari! ¡Bien! ¡Vale! Ari es alto, ¿eh? No hacía falta ni que salte. ¡Ey! ¡Vale, dale, dale! ¿No cayó? ¡Concha la lora! ¡Adelante! ¡Dime, dime, dime! ¡Nada! ¡Están, boludo! ¡Manzana! ¡Le agarran la mano a los chicos, ¿eh? Salto y cabezazo. Como a una pelota de fútbol. ¡Dale, dale, dale! ¡Muy bien! ¡Nada! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, la puta madre! ¡Dale! ¡Dale, dale, boludo! ¡Ya está! ¡Ya le enganchamos acá! ¡Aquí! ¡Nada, es más! ¡Dale, es más! ¡Dale, es 100! ¡Dale, es 100! ¡Dale, es 100! Son los rompecabezas. Son muy altos, ese polémico yo no llevo. ¡Venga, ahora, 40 minutos! ¡Ese, tío! ¡Nada, nada, nada! ¡No, son muy altos! ¡Ay, bien! ¡Vamos, vamos! Hubo medio Judín con las manos ahí, me parece de ir. ¡Vas encantando! ¡Pero que tengas que limpiar todo esto! ¡Zoe que encuentra! ¡Dale, Zoe! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! ¡Nada, nada, nada! ¿Voy allá? ¡Sí, sí, sí! ¡Patan un montón de piezas! Claro, eran 48, eh, 48 piezas, pero tengo más, tengo más. Ahora vemos como ya un poquito más adelantado se empiezan a quedar menos globos. No hacía falta que revienten todos los globos, eh, solamente que queden los, que tengan los 48 tickets para los rompecabezas. ¡Volta y agárrate! ¡La vuelta, la vuelta! ¡No, Zoe! ¡Bien! ¡Bien, Zoe! ¡Bien, Zoe! ¡Vaya! ¡Eso es muy fácil! ¡Bien, el Bigari! ¡Bien, bien! ¡Chicos, se pueden reventar ganado mucho, chau! ¡Fue! ¡Bien, palo, eh! ¡Que al principio le costó también! ¡De vuelta, a ver, otro! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, ahí! ¡Bien, ahí! ¡No, no, lo tenés que retirar! ¿Ves? Y ya se estaba completando y luego uno solo lo iba a tener que armar. ¡No importa, no importa, no importa! ¡Bien! ¡Qué bien, Flor, eh! ¡Lo vuelvo a repetir! ¡Pieza, pieza, pieza! ¡Eso! ¡Pieza! ¡Tiene una de estas metidas en chavar! ¡Che, va a tocar por ahí, palo! ¡Pieza, pieza! ¡Pieza, pieza! ¡Pieza! ¿Acá, en el medio? ¡Vamos, que... Creo que hay que pasar de a una. ¡Cierda! Nada para Joe, nada para Joe, nada para Joe, nada para Joe, pero sigue esto, esto sigue. ¡Vale, más, no más! ¡Casi, casi! ¡Dale, Ari! ¡Bien! ¡Pieza! ¡Pieza! ¡Vamos, ahí, vamos! Ahí está, ¿ves? Ari tiró la última, ¿ves? Y era el último, esto era azar, le pudo tocar a Ari o a cualquiera. El último que encontraba, el goldencito, el tiquecito, era quien debía armar el rompecabezas. ¿Y le tocó? ¡Dale, Ari! ¡Ari! ¡Bien! ¿Ves que quedaban un montón de globos todavía? No importaba, ya estaban todas las piezas ganadas gracias a los tickets, entonces ya podía empezar a armar solo el último que explotó el globo que tenía el último ticket. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale las vueltas todas! ¡Juntá las letras por un lado! Ahora todos le empiezan a gritar, pobre Ari, lo vuelven loco. ¡Yo despliezo! Iban más o menos 40 minutos. Los chicos calculaban que el tiempo límite es una hora, no lo sabemos, pero yo creo que sí. Así que iban 40 y pico de minutos, tenía unos 15 minutos el Ari. Las letras. ¿Aquí esa es tu referencia? Chicos, ¿acá? ¿Esto empieza así? Sí, sí, sí. Escúchame, Ari, sacá y sacá. Llegado a esto. Todo eso tiene que estar acá. Claro, se trono en el centro. Sacá todo eso. Cabe remarcar algo que no dije que tenía allá, ¿no? En la pared, la referencia como para ir viendo. Y acercalo a la R. Y esa, esa. Sacá todo esto. Estás prohibido. Ahora los empiezan a retar a todos porque tocaban las piezas. Nadie podía tocar las piezas, solo podían dar indicaciones verbales. Vamos ahí. Ahora ponés cetrogar con ese... No, 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 no. La referencia. Esto va acá. Esto va acá. Vamos ahí, no podés. Todo eso o para acá. Bueno, obviamente acá está girada la imagen por cuestión de derechos de autor, así que va a parecer que está al revés el cetrogar. Listo. Tengamelo todo. Ahí. Para acá, para acá, para acá, para acá. ¿Cuál es ese? ¿Y lo ves? Acá está... Está perdido Ari, pobre. Todos le hablan para colmo. No sabemos si el modelo es serio. Los blancos, todos los blancos. Allá. Donde dice Drian. ¿Para qué voy a negar todo? Bici con bici. Busquemos bici ahora. Bici. Sí, esta. Mirá manzana, manzana. Se había sentado, agotado, claro. Igual no era mala porque al último todos se empiezan a callar y dejan a uno o dos que hablen porque les hablaban todos. Cada uno le decía ponés acá, ponés allá, ponés acá. Y era un lío tremendo eso. ¿Qué? Es un paisaje. No, es un paisaje abajo. No, es un televisor. No, mirá la punta. No, está bien. Es el paisaje. Ari. Bueno, el tiempo que seguía transcurriendo y vi Gari que seguía armando el rompecabezas. Lo vemos a ver cómo seguía Ari. Y todos los chicos pensaban, che, vamos a tener una hora, le metamos. Iba armándolo, eh. Mirá ahí. Andá con lo que está. Ariel. Ahí tenés la de bici. Bien. Ya lo tenía, eh, pero se atrasó al último. Cuenta poquísimo. Bien, Ari, la tenés. Bien, la tenés. La tenés y no adentro, dale. Y ahí está la otra letra. Y acá está la otra. Y ahí está, Julián. Esta va allá. Pará, ahí hay otra parte de la... Vamos, vamos, de nuevo. Vamos, sí, volá. Vamos, mi amor. La lleva bien el Big. Justo le tocó a él. Qué casualidad. Ahí, mi amor. Vamos, Big Gary. Amarse drogas, amarse drogas. Publicidad ahí de Aima y Furia. Acá está, mirá. Todo show. Sí, así. Ahí va. Mirá. Me visto. Es la parte de la puerta. Acá tenés el celular. No, no, no. Vanurio. Vamos. ¿Quién hizo eso? Juliana. Ah, Furia. Ay, que tira. Acá se cruza con Virginia. Mirá, Furia tira una pieza. Juliana. Perdón. Un poquito más atrás. Mirá. No, no. Ahí. ¿Ves que Furia tira la pieza? Bueno, Virginia la cruza. Gran hermano la reta. Vamos. ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? Dice Virginia. Juliana. No, no. Dijo que agregaba minutos y tocaban las piezas. La reta Virginia a Furia. Mirá, no te enojes, Virginia. Te hace mal el corazón. No, querida, mi corazón está bárbaro. Te hace mal el corazón. No, querida, mi corazón está bárbaro. No, nada que ver. Sí, sí. Sí, sí. Sí, carajo. Están los tres. No, 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 no. Este, está acá. Este, está acá. Es ahí. Le quedaban cuatro piezas y no lo podía terminar. Bien, Ari. Muy bien. Falta un pedacito de esto. Mirá acá. Está acá. Ya, exactamente. Allá aparecíamos bien. Acá está. Listo. Eh, listo. Eh, listo. Ahí va, ahí va. Tenía que corregir ahí. ¿Dónde está? ¿Cómo es esto? Pero el decimal, pero muy bien. Pózalo. Muy bien, Ari. Tiempo. Gran hermano. Sí. Tiene que decir el gran hermano. Chequeen el rompecabezas. 59 minutos. Lo tuvo que acomodar. 59. Va a ser una hora. Sí. Chicos, ¿qué van a tocar el rompecabezas? 59 minutos, 21 segundos tardaron. Para mí la cumplieron. Para mí es una hora. La cumplieron por 40 segundos. Espectacular. Hubiese estado bueno saber cuánto era el límite. Imagínense esos últimos minutos ahí a las corridas. Pero bueno, ahí estaba la prueba semanal por el presupuesto. Yo creo que lo van a ganar. Va a ser una hora. Así que por 40 segundos, épico. Es como un gol. En el último minuto lo lograron. Los chicos hicieron el rompecabezas. Así que, bueno. Y lo viviste acá en Playtas Show. Si todavía no te suscribiste al canal, hacelo. Dale like. Comenta. ¿Crees que van a ganar la prueba o no? Y nos vemos la próxima acá. ¿A dónde? Acá, acá, acá. En Playtas Show. ¡Chau!